Música Bueno, pues aquí despertamos Después de nuestro accidente en la avioneta Que la avioneta ha quedado lejos Aquí despertamos en mitad de la nieve Vamos a bajar al río Porque los ríos siempre llevan a algún lugar A ver desde esta colina Allí a lo lejos Enfrente, detrás de ese árbol Parece que es una cabaña Y se quiere como apreciar Un puente Que cruza allí el río Así que por allí debe estar la carretera Y revisamos la diana por si hay alguna flecha O punta de flecha Perfecto, hay una flecha rota Con esto podremos fabricar nosotros una Y un par de ellas En buenas condiciones Y con esos 30 minutos Nos hemos colado con el agujero Y así con la tontería Nos hemos hecho un esquince De muñeca Ya veis tú, hemos caído de pies Pero... Bueno, vamos allá Lo primero Antes de que se me olvide Algo que nos dejamos El último día Mirad el capó Y el cajón De esta mesita De trabajo ¿Qué tenemos aquí? Bueno, las delillas Vale, y ahora sí está todo En este lugar Así que como comentamos Nuestro plan para Para este capítulo Es llegar A la casa A la finca Revisar todo aquello Y ver si Nos asentamos un poquito Por allí o no Dependiendo de la comida Y los suministros que tengamos Vamos a ver Menos nueve Tenemos un poco de hambre Tenemos algo del saño Pero bueno Podemos estirarlo un poquito Vale, hay un poco de niebla Pero si no Me sitúo mal Hemos llegado desde aquí Así que deberíamos De continuar para allá Para ir hacia la granja Hacia la finca Bueno, con menos ocho grados La temperatura no baja tan rápido La temperatura corporal nuestra Vamos a mirar en ese coche ¿Veis? Como os decía Desde fuera Se puede ver Si hay algún objeto Dentro Para no tener gente Y necesariamente Aunque la guantera Si es cierto Hay que rebuscarla Voy a aprovechar A tomarme Una chocolatina Un poquito de hambre Y bebemos un poquito Vale Vale, seguimos Seguimos Posiblemente Era mejor atravesar el campo todo recto Y llegábamos a la finca Pero como está un poco con niebla Y no se ve muy bien el fondo Salimos a la carretera Y así no perdemos el rumbo También se puede bordear Teniéndola siempre presente Es fácil reconocer la zona de la finca Porque hay árboles plantados Sinofas Sinofas Que identifican muy bien el lugar Bueno, 68% 1200 calorías Si no tenemos ningún encuentro No querido Con alguna bestia Debería ir todo bien Seguen los cuervos Por aquí cerca Y ahora hay que estar atentos Porque dado que tenemos la herramienta El destral Ahora sí podemos Manipular los cadáveres de animales En el stablo Que le vamos a acercarnos En el sentido de que Podemos extraer la carne Las tripas Para curarlas Y hacer cuerdas Y también la piel Que luego por curarla Podemos fabricar Ropa Así que Vamos a acercarnos aquí Que parece Que hay un cuerpo aquí dentro Bueno Nos vale también Vamos a Investigar Bien Y un garzucho de rifle Muy bien Y mira En la otra partida Ni una herramienta Y en esta ya tenemos Dos destrales Que desde luego Nos le llevamos Porque las herramientas Al igual que la ropa Y todo lo que tenemos Se va desgastando Y rompiendo Vamos a coger Los escaramuzos Que nos sirven Para hacer infusión Y tratar enfermedades Vale Si no me equivoco El puente Del desamo No estamos muy lejos Vamos a correr Un poquito Unas setas Que también Las vamos a recoger Porque sirven Para lo mismo Que escaramuzos Bueno Diferente En el sentido De que Una es para Sustitutivo Del analgésico Verás Que lo tengo que mirar Eso Uno sirve Como antibiótico Y otro como analgésico Pero natural A diferencia De las pastillas Bueno Esta zona La tenemos Conocida ya Así que ya sé Que no estamos Muy lejos De la finca Si hemos llegado Pasándolo fatal En la otra serie Podremos llegar En esta En el coche Veamos que hay Una chocolatina Dentro Así que La vamos a comer Espero que pueda comer esto Vale Nada Y en el asiento A tres No parece que haya nada Y aprovechamos Ah Ha estado abierto Mira Generalmente Suelen estar cerradas Las cerraduras De los maleteros Y hay que forzarlas Con la palanqueta Pero No tiene suerte Y aquí Si os fijáis Son los árboles Muy reconocibles A los que me refería Zona de conejo Es importante Tenerla localizada Así sabremos Dónde poner las trampas Y ahí está la finca Ya hemos llegado Muy bien Pues A recoger Suministros Y a recogernos Un poquito De este tiempo Que Ha bajado De menos 6 A menos 16 ¿Qué vamos a hacer? Aprovechando Todavía Hay horas de luz Vamos a bajar Primero El sótano De la casa Vamos a acercarnos Primero Al coche A ver En principio No se ve nada A ver si en la pantera Hay algo No 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 Maletero No En los capos No suelo haber Vamos No me he encontrado yo Casi nunca Nada No diría nunca No diría nunca Porque a lo mejor Alguna vez Si me ha salido algo Pero No es habitual Puerta delantera Puerta trasera Con unos trocitos de metal Y Al sótano Ya estamos Y no lo hemos pasado Ni tan mal 5 grados Vamos a entrar en calor Así que Perfecto Madera El periódico El periódico Le vamos a dejar Tal cual Vale Trocitos de metal Que tampoco le voy a coger Ya tenemos anzuelos Cerillas de madera Muy importante Ahora nos sobran cerillas Pedacito de tela Muy bien Para preparar algo de ropa Perfecto De los mejores guantes Que se pueden encontrar Vamos a ver por qué En primer lugar Si nos fijamos Ya las estadísticas Son estando en peor estado Que estos Las manoplas están al 91 Y los guantes al 71% Ya lo superan Todos los aspectos Y luego aparte Pues Tiene mucha más resistencia Contra la humedad Y contra el viento Así que Nos ponemos los guantes de trabajo Incluso aprovechando Que ahora estamos En una zona de calor Vamos a intentar Este Nos hace falta El kit de costura Cierto No podemos repararlo Así que Seguimos buscando Bueno No es que sean buenas Pero A lo mejor son Mejores Va a dar la redundancia Que las que tenemos Si Están en el mejor estado ¿Veis? 75 33 Y como las estadísticas Cambian de De una a otra Así que nos ponemos estas Las otras Las vamos a romper Un poco de cuero Un suéter Mejor aquí Que tenemos Vamos a hacer el cambio También ¿Veis? Como mejora Sensación térmica Subida a 7 grados Ya Y el otro Le podremos romper Ahí está Un poquito más de tela Para reparar La demás ropa Una camisa Bueno Si al final Nos van a sobrar Los objetos Vamos a ver Si es mejor Bueno Tiene un poquito más De protección Contra el agua El suéter Pero como le llevamos En el interior Vamos a aprovechar El calor De esta otra Así que lo vamos a cambiar Camisa Pues como podemos suponer La camiseta Y el manga corta En esas temperaturas Lo hace mucho Bueno Esto ya puede ser Un poquito más gordito Pero aún así Está en peor estado Así que nada Comida Comida Medicamentos Propia de investigación Piedra de afilar Esto sirve para Poner en buenas condiciones El destral El banco de trabajo Vale Y por aquí Está todo mirado Así que Vamos a la casa Todo esta ropa Nos viene bien Para hacer tela Con esa tela Reparar la ropa Que si Nos viene bien O que nos gusta Venga Empieza el saqueo Aquí tenemos Una estufa Algo de leña La vamos a dejar ahí Para que esté al lado Del fuego Acelerante Aquí viene No abre latas Ahí a la izquierda Así No esparramos Nada Palletitas Bien Un refresco Por aquí Vale Vamos a hacer una pequeña Pausa Para Comer estas Palletitas Si os fijáis Voy tomando primero Lo que en peor estado está Ya que lo demás Pues se puede conservar Un poquito más De tiempo Bueno Al menos tenemos comida Y bebida Para pasar un día más Lo que empezamos a tener Es mucho peso Ya por los Por los objetos Entonces Lo que hay que plantearse ahora Es si vamos a establecer Esta finca Como Como guarida Vamos Como punto de De descanso Y de almacenamiento Como podemos ver Ya tenemos bastante comida Por lo menos Para uno o dos días Tenemos leña De sobra Para hacer fuego Tenemos cerillas Hay madera Vale Vamos a ver En el baño Tenemos bien de tela También Porque Las cortinas Las toallas Y demás Se pueden romper El retete Tiene un litro Con 83 De agua Pero como tenemos Bastante ahora Bueno Es que Me corrijo Lo vamos a coger Y me parece Que no nos vamos a quedar Por lo menos Durante un tiempo Perfecto El quinto de postura En esta finca Como punto De De repugio Y así podemos almacenar Pues todas estas cositas Que nos van a pesar Demasiado Más herramientas Venga Libros Un refresco Montница Venga Gracias Leyva ¿Vacina? Nem No No Bueno, coche ahí. Vale. La tenemos por aquí Barrita de cereales Una charrita de esquí Esto ya es otra cosa Porque al ponernos esto Vale, esta tiene más resistencia al viento Y esta más resistencia al agua Así que vamos a dejar en principio Fuera el viento y dentro el agua Ya tenemos 10 grados Bueno, vamos a terminar de registrar la casa Y nos prepararemos Para hacer noche aquí Lo voy a coger por no dejarlo en el cajón ¿Qué podríamos pedir a la suerte para encontrar? El cuchillo de caza Sería la herramienta más útil Porque nos permite interactuar con las piezas de animales Mucho más rápido Perfecto Estas si nos vienen bien Como dice la descripción No abrigan mucho Pero si os fijáis Son mejores que las que tenemos Nada por aquí Libro Vamos a mirar la última habitación Vale, aquí es para el río Para cuando le consigamos Bueno, pues con esto Ya está todo investigado Vamos A ver Nos da tiempo un poquito Menos de una hora Pues no va a dar mucho tiempo Así que ya directamente Me voy a quedar aquí Cerca de la cama Vamos a aprovechar ese poquito de luz Para intentar reparar Pues A ver Las botas una hora y media No nos daría tiempo 15 minutos Vamos a reparar los calcetines Nos quedamos sin luz Y ya no nos da tiempo A nada más Así que aprovechando el tiempo Ya tenemos los 20 minutitos Que hemos dicho Nos hemos dejado la puerta de armario Los cajones Vale Pues vamos a aprovechar ya Que estamos aquí Se hace de noche Hemos llegado a nuestro objetivo Tenemos suministros Y ropa 5 litros de agua Así que Vamos a dejarlo por aquí Esperemos Que os haya gustado Este nuevo capítulo Y Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!